Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Last Day Bueno esta mañana tuvimos un directo realmente muy épico, quiero comenzar dando las gracias Fue una locura, casi 2000 personas viéndome, la verdad que estaba super contento, super super feliz Y cumplimos nuestro objetivo, nuestra misión era allí, pasa lo que pase, pasar el segundo piso del búnker Experimentando allí, fracasando, lo logramos a la cuarta vez y lo importante es que aprendimos Hasta que nos dimos cuenta de todas las cositas Ahora viene por supuesto el video resumen, un video que intentaré que sea alrededor de 10 minutos Para que entiendan todo lo que se va a estar encontrando Lo primero es decirles que la actualización, ya evidentemente estamos los youtubers en la alfa Por lo tanto estamos en fase de testeo, buscando bugs, buscando cositas por allí que hay que arreglar Y ya se viene dentro de muy poco, por lo tanto simplemente esperen algunos días más Lo único que les puedo asegurar es que no se va a venir ni mañana ni este fin de semana El búnker bravo fue reiniciado y a 100% confirmado Si no he sacado sus cosas en los casilleros háganlo porque se va a resetear Tanto así que para el que ya fue o se acuerda cuando fue la primera vez En los casilleros había que si una pieza de motor, una M16 con poca durabilidad Y algunas cosas por allí Todo eso se reinicio y cuando vayan de nuevo en la global Se van a dar cuenta de que los casilleros los volvieron a cerrar Y les van a dar otra vez el mismo loot Una M16 con poca durabilidad, una pieza de motor, etc Pero el punto a considerar es como hacer para bajar La única manera es con un generador Hay un enfrentamiento entre algunos soldados y algunos saqueadores Los saqueadores terminan ganando Luego hay un saqueador que se va hacia el ascensor Y nos dice, busca un generador para poder colocarlo aquí Y activar o hacer un cortocircuito en el sistema Y poder abrir el ascensor Este es el aspecto negativo de esto Que todo el búnker bravo no va a poder ir un jugador que todavía no tiene la motocicleta Entonces lo que quiere decir es que primero completes la motocicleta Y luego te fijas en completar el todoterreno La moto en alfa y el todoterreno en el bravo Pero bueno, no es que esté de acuerdo Ojo, pero me imagino que esa es la manera en que lo está viendo Kefir Todo el que tenga una motocicleta Desde ya, si no tiene un generador en su casa Vayan construyéndolo y lo dejan allí guardadito Para que se vayan al búnker alfa desde el punto cero Ya cuando colocan el generador Se abre el búnker Un generador y no tienen que hacerlo más nunca No es que van a colocar un generador cada vez que se reinice el búnker No, no, no Luego cuando descienden al vestíbulo Aquí no tenemos un sistema de cupones como tenemos en el alfa Simplemente es totalmente distinta la recompensa que vamos a estar obteniendo Que al final de este video les voy a comentar Pero en el vestíbulo vamos a tener 6 terminales O bueno, entre terminales, unas tuberías Y algunos sistemas que son 6 en total que tenemos que reparar De los 6 solamente podemos reparar en las primeras de cambio Simplemente arrancando el update El que tenga los materiales va a poder reparar nada más la mitad que serían 3 Probablemente ya en pantalla deben estar viendo los 3 terminales Que van a tener la capacidad de arreglar Para que les ayude o le haga la vida mucho más sencilla En los pisos inferiores Uno de ellos es para desactivar las torretas Otro de ellos es para desactivar a los guardias Que son por supuesto zombies Y el otro es para generar una ventilación Que todavía no me queda demasiado claro para que funciona Aunque tiene algún tipo de relación con la radiación Ahora les voy a colocar la imagen de las otras 3 cosas que tenemos que reparar Un terminal, una tubería, un sistema allí con la radiación Que el tema es que a las primeras de cambio Al iniciar la global nadie va a tener por ejemplo la goma O nadie va a tener algunas cositas por allí Que no van a permitir repararlo desde el momento cero Pero les coloco también las imágenes En caso de que quieran también ir como que consiguiendo el total de todos los materiales Y ahora, muy importante Esto solamente hay que repararlo una sola vez Piden muchos materiales A mucha gente le va a tomar bastante tiempo Pero es solamente una reparación y ya En próximos videos por supuesto Vamos a estar estudiando y determinando el terminal O que vale la pena reparar primero Probablemente sea el video de mañana o de pasado mañana Para que ustedes digan Bueno, si nada más puedo reparar una sola cosa Con cual arranco y cual dejo para el final Ahora les voy a dejar el gameplay Que por supuesto acabo de grabar de mi directo Nada más la partecita donde tuvimos el cuarto intento Para poder lograrlo El tema de la radiación Aquí tenemos una carrera contra el tiempo En el cual abrimos un terminal En ese terminal bajamos el segundo piso Y tenemos un terminal al lado de una puerta cerrada Al momento de activar ese terminal La puerta se abre y la radiación se empieza a esparcir poco a poco El tema es que antes de activar el terminal Podemos desactivar dos defensas Si tenemos los tres terminales que les digo ya reparados Podemos solamente desactivar dos de esos tres Hicimos pruebas y yo lo terminé logrando desactivando las torretas Y desactivando también las patrullas Las torretas están al principio Son dos torretas normales y luego dos torretas pesadas Y hay dos puntos del mapa en el cual van a estar apareciendo Se abre una puerta y salen como unos guardias de seguridad Que son varios zombies Y por supuesto eliminarlos a ellos Más las torretas nos toma tiempo Y mientras el tiempo pasa la radiación aumenta ¿Cómo se ve reflejada la radiación? Al igual que el sector 7 Simplemente la barra total va disminuyendo Si la tenemos en 120 De repente va disminuyendo Y solamente el máximo va a ser 110 100, 85 Hasta que llegue a un punto que la tercera vez que morí Llegué al final y me quedaba solamente Era 35 puntos de vida Más de allí no me podía curar Y vino un zombie y me pegó más o menos 35 y me mató Entonces por ello que tenemos que hacer lo más rápido posible Otro punto a considerar es que Esto lo podemos hacer sin desactivar nada Sí, incluso creo que el chicha lo logró Según me están diciendo en su directo en Twitch Sin desactivar ningún panel lo logró Pero si pueden conseguir los materiales Que no son materiales demasiado impresionantes La mayoría son en grandes cantidades Pero que son farmeables Van a tener la vida mucho más simple Van a gastar muchísimas menos cosas Y las probabilidades de que mueran Van a ser por supuesto inferiores Ya que estoy repasando en mi mente Cómo podemos hacer esto lo más rápido posible Sobre todo en la parte final ¿Cómo voy a decir yo en la parte final? Bueno, vamos a intentar otra vez Quita el escudo 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 ¡Quita el escudo! ¡Dios! ¡Quita el escudo! ¡Quita el escudo! estos zombies son los peores porque se pierde un tiempo listo ok, rápido, 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 rápido rápido, 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 ya sabemos que no podemos evitar que este explote, lección aprendida, rápido, 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 rápido. Me voy a agarrar. Uy, de la puta madre. Me muevo muy lento en el agua. Sube, 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 sube. Ok. Todavía la radiación no me afecta. Vamos, rápido, muévete rápido, muévete rápido. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Oviador. Perfecto. Otra BCS. Aquí, listo. Ay, el del escudo. Los escudos son una pérdida de tiempo. Parece que no le quedo lanzar lanzapapas al del escudo, porque qué desperdicio. Vamos, chicos, quita el escudo. Ok. Listo. Creo que voy bastante rápido. Por ahora creo que vamos bien. El explosivo este, primero. Perfecto, explota. Listo. Otro explosivo. Perfecto, explota. No podemos evitar que exploten, recuerden eso. Ah, Nostalgia Burnout. Ok, interesante, interesante eso, interesante eso. Muy, muy interesante eso. Este piso es el que me fastidia. Ese piso quita 20 puntos. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vamos, muere, muere, muere. Listo. Perfecto. Javiador. Ok. Explosivo. Explota. Bien. Tóxico. Vamos. 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 Perfecto. Ok. Otra veces ese. No se murió. What the fuck? Pensé que se haya muerto. Bueno, manqueo aquí. O este es otro. No, este es otro, ¿verdad? Ok. Ropa nueva. Antes de entrar. BSS. Bueno, vamos con esta y que sea lo que Dios quiera. Y aquí. Listo. Ok. Abrimos el panel. Nos metemos. Aquí sí la cámara o ese, la máscara a veces ayudaba mucho. Quiero matar al Fetido. Rápido. Ven, Fetido. Bueno, le podemos pegar a este también. Listo. Este. What the fuck es esto? What the fuck es esto? ¿Qué es esto? El boss. El boss. El boss. Quiero matar al puto del escudo. Lista. ¿Cuánto pega? Bueno, puedo quedar aquí parado. Matándolo, ¿no? No sé si tiene alguna habilidad especial. Parece que no, pero a esta velocidad le quito un 20 con una BSS. Es una joda. Es una joda. Vamos con calmita. Creo que tiene mucha resistencia, pero... Creo que no tiene habilidad. Si me saca una habilidad especial, me mata. Ya, no lo voy a matar todavía. Déjame colocar esto aquí y esto aquí por si acaso. Oh, ahora sí me mata. Ahora sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? What the fuck? Esto está demasiado largo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Se fue? ¿Se fue? Terminé. Oh, terminé. Ya, terminé. Uh, lo pasé. Y bueno, como vieron allí, lo logré. La verdad es que estaba muy contento porque lo hicimos en directo, porque había mucha gente viéndome. De verdad, estoy sumamente agradecido. Casi 200 suscriptores nuevos durante el directo. Mucho apoyo de los patrocinadores. Tres nuevos patrocinadores en el canal. Muchas gracias, de verdad. Que por supuesto no nos vamos a caer a mentira. Es importante para mí para poder continuar. Así que muy contento. Lo único que no sabía es que no había recompensa. Ya cuando pasamos el piso, entonces la recompensa se obtiene. Se abre una puerta. Que al final, luego de esa recámara de matar al jefe, se abre una puerta para poder salir y conectar con el ascensor. Pero antes de esa puerta, hay una especie de cofre gigante que lo mandamos al vestíbulo. Entonces tenemos que subir. Se graba el juego porque cambiamos de piso. Abrimos la recompensa. No había nada, por supuesto, en la alfa. Porque la idea es que no nos adelantemos al resto de los jugadores. Y nada, entonces no saqué nada. Pero por supuesto, el loot no tenemos ni idea de cómo va a ser. No sabemos si va a ser bueno o malo todavía. Es una incógnita. Y al final, en la recámara, como ven en pantalla, también podemos utilizar 12 cuatros. Matamos a dos zombies muy facilitos. Uno de cada lado. Y también accedemos a unos paneles. Uno de ellos es para bajar al tercer piso. Para activar el tercer piso y poder continuar. La duda es si, oye, vamos a necesitar un C4 cada vez que vengamos para acá para activar o bajar al tercer piso. Es considerable. Porque el C4 ya sabemos que no es tan fácil de conseguir. Y lo otro eran dos lugares. Uno era para eso, pero el otro no tenía ni la menor idea de para qué era. Ya en el futuro les diré en algún otro video. Y habían unos pavos, ya para culminar el video, que estaban en unas aulas. Y las podemos abrir. Y hay dos que son salvajes, que nos hacen daño. Una ridiculez, pero se ponen ahí como que agresivos. Pero hay otros tres o cuatro que empiezan a dar vueltas por todos lados. Y supuestamente los podemos ir sacando para distraer al jefe. O a los zombies, qué sé yo. Y poder matarlos con más facilidad. Pero a mí particularmente el jefe final me pareció sumamente fácil. De todo en el piso, el jefe me pareció ridículamente sencillo. Tiene mucha resistencia, mucha vida. Pero no pega muy fuerte y no tiene ningún tipo de habilidad especial. Por lo tanto es simplemente matarlo lo más rápido que podamos. Y ya como vieron allí en el video. Y bueno, esto vendría siendo un resumen. Espero que no haya sido demasiado largo. Para los que no pudieron ver mi directo y estar allí durante tanto tiempo. Cualquier tipo de duda con respecto al vestíbulo, la parte de afuera del búnker o el segundo piso. Me la pueden hacer en los comentarios y puedo responder absolutamente todo. No olviden que les guste, no olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en la próxima golpecas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!